El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año en el que se conmemora la firma del convenio sobre los humedales en Ramsar, Irán. Con motivo de esta fecha, el Museo de Historia Natural Gustavo Urset de la Escuela Politécnica Nacional ejecutó durante el 1, 2 y 3 de febrero actividades interactivas para niños, jóvenes y adultos, donde por medio del tacto, la vista y el olfato, conocieron qué son los humedales, su importancia y su afectación. En este evento se contó con la participación del Dr. Hugo Ayma Cañas, delegado de la Empresa Pública Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, y la colaboración del licenciado David Villacid, delegado del Ministerio de Turismo, quienes realizaron charlas referentes al tema. Para Manfred Altamirano, biólogo de la Unión Mundial para la Naturaleza, los humedales no son otra cosa que las zonas húmedas. Agrupan a muchos ambientes diversos como manglares, estuarios, pantanos, lagos, lagunas, llanuras de inundación, costas abiertas y hasta recifes de coral. En nuestro país se los localiza en la costa, sierra y oriente. La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y además constituyen zonas para el turismo y la pesca. El doctor Luis Albuja, director del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, manifestó la importancia del trabajo que realiza el museo y el Centro de Investigaciones Biológicas en la concientización y divulgación de los ecosistemas del país para generar conciencia conservacionista. Entonces existen creo que alrededor de unas 400 áreas a nivel mundial que son importantes como humedales. Ahora, la gente no tiene mucha información sobre eso y esto que tratamos de hacer aquí en el Museo de Historia Natural, una concientización, una divulgación de la importancia de los humedales. En el Ecuador también ya queremos contribuir a mejorar la conciencia conservacionista en la gente nuestra. Para eso es que este año entonces estamos con este proyecto, justamente esta semana con el proyecto de los humedales, para que la gente nos visite, que aprenda de la función de los humedales y también que conozca la Politécnica, que no solamente es ingeniería, sino que también es un sitio donde se puede estudiar las naturales. Tenemos el Museo de Historia Natural, posiblemente el mejor del país, donde tenemos todos los ecosistemas representados y que puede servir para que la gente común y corriente, los estudiantes de los diferentes niveles, tanto primarios como hasta la universidad, que puedan venir acá y que puedan reflexionar sobre el ambiente y que puedan conocer sobre toda la mayor parte de los ecosistemas del país. Durante las jornadas educativas, niños y jóvenes de colegios del país participaron en juegos interactivos para conocer la importancia de la conservación de estos ambientes naturales. Los asistentes expresaron su emoción al poder aprender con diversión, aportando a la conservación del medio ambiente la Politécnica Nacional.